¡Eh! Hola, ¿qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Aquí San Juan al aparato con una mezcla de cara de dormío, ojo pipa, y cara de ilusionado, porque atención, sábado de la semana que viene, día 3 de abril, Semana Santa, nos vamos a tirar unas 15, 16 o 20 horas, no lo sé, haciendo un everesting. Esto significa que aquí, en Barcelona, en Montjuic, a la montaña mágica de Montjuic, vamos a tener que subir unas 50 veces, y bajar 50 veces, más o menos, alguna más que alguna menos. ¿Por qué? ¿Qué es un everesting? Es subir el desnivel acumulado del Everest, o sea, 8.849 metros, en un solo entreno. Like en Alvidiaken, si creéis que lo vamos a conseguir, y si creéis que no, pues dejadlo en comentarios, un poco de salseo, jeiteo, lo que sea. Venga, ah, por cierto, ¿qué te parece? Estamos de estreno, de estreno, de estreno, de estreno, de estreno, de estreno, venga aquí abajo, venga, 3, 2, 1, vamos con Adri a Montjuic para ver cómo afrontamos el entreno, los vatios, las ruedas, las subidas, porque todo, 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 todo. Pues aquí lo tenéis, jabalincillos, ni más ni menos que Al Castell de Montjuic, que aquí es donde va a acabar cada una de las 50 subidas que haremos este próximo sábado, día 3 de abril, en el Everesting, 50 subidas a Montjuic. Vale, sabemos que las 50 van a terminar aquí, pero, ¿dónde van a empezar? Pues no tengo ni idea, así que, para adentro, el técnico de la casa, Adrián Zavalo. Gracias, gracias, gracias. Señor Zavalet, ¿qué pasa? A ver, el 3 de abril ya subirás 50 veces, ¿para qué subir hoy? Vamos a ver, bueno, precisamente para calcular las veces que tenemos que subir, tenemos que probar hoy por dónde subir. Lo que deberíamos de intentar hacer sería encontrar la subida perfecta. Título del vídeo, la subida perfecta, ya está. La subida perfecta calculando el tiempo que vamos a estar en la subida, por la distancia de la subida y el desnivel que acumulamos en cada subida. Máxima subida posible, con no el máximo de kilómetros, lo que nos interesa es en el mínimo de kilómetros, pero tampoco sin pasarnos, porque si hubiera una subida así, campo a través, tampoco porque tantas subidas acabaríamos reventando las patas. Bueno, de esto dependerá los vatios que movamos. Que también lo vamos a mirar hoy. Claro, esto se tiene que mirar hoy. O sea, hoy tenemos que hacer muchas cosas. Vale, en el GPS vemos el desnivel y los kilómetros. Y en los Favera Asioma Duo vemos los vatios y los voltios y los amperios. Entonces, la cuestión es, de momento hasta ahora hemos hecho, y ya callamos el rollo y empezamos a subir, que tenemos que subir hoy 10 veces. Por lo menos. Va, súbete a la bici. A trabajar. Castell de Montjuic, aquí va a ser donde va a ser la meta y la llegada. Vamos a ver de dónde van a ser las salidas y... Vamos para allá, mira, ahí tengo la bici. Like en el vídeo, aquel que tienes ganas de un unboxing. Vale, locos. Vamos a por la primera subida. Esta a priori es mi favorita. Es la que sube desde Zona Franca. Entonces, Adri, para que vaya viendo ya. Vatios. ¿A cuántos vatios hacemos esta primera subida? La primera subida, déjate, vatios, de voltios y de amperios. La primera subida son las sensaciones. Vale. O sea, lo que debemos hacer, o lo que debes hacer es subir la subida a un ritmo cómodo. Vale. En el que tú creas, con la experiencia que tienes, que vamos a subir 50 veces. Entonces, vemos los vatios que se han desarrollado arriba. Vale. Y ahí empezamos a hacer cábalas. Venga. Aquí están los bomberos, donde vamos a iniciar la segunda subida, pero antes que nada hay que analizar los datos de la primera subida, porque hay cosas buenas, pero hay cosas vagas. Primera cosa buena, es sin duda la más corta. En los 20 minutos subimos y bajamos y tenemos 170 minutos. Así que es la más corta. Problema, que yo contaba en subir 50 veces y si lo hacemos por aquí haciendo la división, nos salen... Me he asustado primero, pensaba, joder, serán 60. Bueno, unas 53, 54 para asegurar el tiro. Así que serían 3 o 4 más de lo previsto, pero en una subida corta. Y ahora, aquí tenemos bomberos, porque si subimos por la parte de atrás de bomberos, subimos Miramar y giramos por el teleférico y vamos para arriba, tenemos otra posible subida. Problemas que encontramos aquí. A ver, las vistas son increíbles, pero el problema es que tenemos solo semáforos. Semáforos, coches... Aquí lo tenemos, nuestro potenciómetro dando vueltecitas y vamos a ver si nos da buenas o malas noticias, que ya os digo yo que hay un poquito de todo. A ver, hemos probado la segunda ruta. Y si la primera era la más corta, de hecho, subiendo estábamos unos 12 minutos y medio. Aquí, solo en la subida, 16 minutos, casi el doble de kilómetros. Sí. Vistas muy guapas, pero, como decía él, semáforos y un par de rampacas y... Mismos niveles. Y dos contradirecciones. Rendimiento bajo. No sirve. Nada. No sirve. No sirve al palco. Además, aquí vamos a empezar a hablar de vatios ya. Primera subida, o primera ruta que hemos hecho. Hemos hecho todo el rato muy constante, 2,50. Sí, una media de 2,50. Yendo a un ritmo muy tranqui y muy constante de 2,50 todo el rato. Correcto. En cambio, según los Fabero Electronics Asioma Duo, en esta segunda ruta, durante mucho rato íbamos a 210, porque vas haciendo llanitos, y en cambio ratos de 3,50. 3,50, y la última subida aquí, evidentemente... A casi 400. Y ahora nos vamos a la tercera posible ruta, que es subiendo desde Plaza España. Bueno, parece que ya tenemos decidida cuál va a ser la subida, cuál va a ser la ruta que vamos a hacer. Y como veis, tiene un pequeño hándicap, y este hándicap se llama un asfalto de mierda, donde sería muy fácil pinchar. Entonces, os hemos hecho una pequeña trampita. Hasta ahora, siempre que llevábamos tanus, las llevábamos de colores. Entonces, las identificabais muy fácil. Y esta vez, medio de stranquis, las hemos montado negras, así que no podíais saber, o no os habíamos dicho, que serían las ruedas elegidas. ¿Por qué las hemos elegido? Punto número uno, en 52 o 53 subidas, imprescindible no pinchar. Punto número dos, las dos principales cosas que suelen preocupar a la gente cuando les hablas de unas ruedas macizas, es una... Hostia, en las subidas deben lastrar mucho. Pues bien, hoy hemos estado haciendo la prueba, y tengo los mismos cronos en esta subida, que con una Spirelli de aire de tope de gama. Y a ver si pesarán demasiado. Pues bien, ya os anticipo que, like en al videaken, si queréis que el domingo suba el vídeo del unboxing de esta bici, y del seteo que le hemos hecho para el Everesting, pero no os pesan exactamente lo mismo que una cubierta normal con cámara dentro, puesto que estas no llevan ni tan siquiera al pitorro. Así que, ¡vamos para allá, que ya está decidido! ¡Que lo haremos con las Tanus, que nos van a salvar la vida! ¡Mira qué pedazo de cañonaque! Para cañón, las dos piernas, ¿y cómo se te van a poner haciendo el puto Berestis? Eso sí, eso es verdad. Una de las cosas que me preocupa es que he estado mirando los datos que me canta el Fabero, y te pasas, tío, te pasas de vueltas. Y hacer una subida a 3, 350 vatios, vale, pero hacer 50 y pico como tenemos que hacer, te vas a quemar, tío. Entonces... Vale, primera cosa que te preocupa es que no me disparas. Prometo que intentaré no dispararme. Para cagar. Y si no, lo pagaré. Y punto número 2, que justo pillamos los Fabero Asioma Duo, porque marcan las dos patas, y tú, con la operación que tienes en la rodilla, pues se marca mucho la diferencia. Porque en 10 subidas ya no estaba marcando un 47, 50 y algo, y pues imagínate 52. Adri, no te preocupes, si la vida está para vivirla. Lo máximo que puede pasar es que me tengas que enterrar, pero por lo otro... ¡Cañonaken! Vámonos para casa. A ver, ya estamos en la terracita de casa. Después de hacer mis subidas con Adri, y las mías al final han salido 12 subidas, y vamos a intentar resolver algunas de las dudas principales que va a haber para el Everesting, que hacemos el próximo. Que cierro los ojos porque ya estoy nervioso. Próximo sábado, 3 de mayo, y el que podéis venir a acompañar, a sumar, a dar likes, a apoyar, a lo que sea, siempre con distancia de seguridad y con mascarilla. A ver, para lograrlo, que va a ser muy difícil, me tienen que respetar 3 cosas. La cabeza, ahora explicaremos por qué. Las patas, ahora explicaremos por qué. Y la mecánica, ahora explicaremos por qué. Dentro de la mecánica, punto número 1, hostia, hemos puesto las tanus que son irrompibles. Decís, hostia, que igual lastran. Creo que no. Hostia, que pesan demasiado. Creo que no. Hostia, que para bajar. Creo que no. Pero esto, a ver, para eso hemos hecho estas subidas, pero para esto tendremos el Everesting. Punto número 2, clave de la bici. Y alguno me ha dicho también, oye, tío, para aligerar peso, quítale el potenciómetro. Mira, llevamos unos pedales, que son los Fabero Asioma, 150 gramos, los más ligeros del mercado. Me he caído varias veces y son robustos como la madre que lo parió, como mi cabeza. No se rompen nunca. Además, si al final queremos, pues yo qué sé, imagínate que nos llueve, nos cae diluvio, que hace sol, pero tal. Hostia, aguantan todo eso. Así que la tecnología y el pedal y tal, y no sé qué, todo lo permite. E incluso, como es universal, si, imagínate, me caigo, rompo la bici, tengo que cambiar de bici, ya vean, clac, y en un de estos lo tenemos cambiado de bici. O incluso, si en la otra bici que llevo el plato ovalado, pues también me sirve. Con lo cual, a nivel de mecánica, a nivel de tecnología, lo tengo todo claro y, hostia, nos hará mucha falta para estar viendo que en cada subida no le demos más vatios de los necesarios, porque esto me fundiría. Tecnología bici y tal. Patas. Bueno, las patas irán muy ligadas también con los vatios. El entreno está hecho, las patas están, la fuerza la tenemos, pero si nos pasamos de vuelta, reventaremos. Y punto número 3. Cabeza. El otro Everesting que hice hace 5 años, lo hice en el Tour de Alhoma. Cosas buenas del Tour de Alhoma. Hostia, eran solo 7 subidas. Claro, mucho más largas, pero mentalmente solo 7. Aquí van a ser 52 o 53, pero sí que es verdad que ahí pase un frío de la hostia y que aquí, a no ser que nos caiga un diluvio, tendremos mejor tiempo. Así que, yo creo que mecánica controlada, creo que patas controladas y creo que cabeza controlada. Si vosotros creéis que lo lograré, dejad un like de apoyo, eso sí que os lo agradeceré. Un comentario también, vamos jabalí y tal. Y si oyes, si tenéis dudas de la mecánica de las patas de la cabeza, de lo que hemos decidido de la ruta, tal, o hay algo que creéis que nos podéis ayudar, lo que sea, comentarios. Venga, vamos para allá. Sábado que viene, día 3 de abril, Everesting en Montjuic.